¡Gol! 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 ¡Una barra! ¡Vaya, una tráfaga! ¡Es eso, peinado! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Campeón del básquetbol! ¡Brutal, brutal, brutal, brutal! ¡Animado, animado, animado! Y empezamos a ver escenas que son tremendas. Empezamos a ver escenas que son realmente contagiadas. Acá abajo en la cancha. Allá arriba en la tribuna. Alguno desde el cielo. ¡Campeón del básquetbol uruguayo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme saludarnos, señoras y señores. Noche de Clásico. Aquí en el Palacio Peñaroy se cierra la segunda fecha de la segunda rueda de esta vigésima edición de la Nido Uruguaya de Basketball. Aquí juegan Aguada Goez. Goez y Aguada frente a frente, los dos que vienen de perder. Goez como local ante Vivá. Aguada de visitante. Frente a Larre Borges. Es Clásico peinado aquí en el Palacio después de lo que fue allá la victoria de Nacional ante Peñaroy. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? El gusto. Salud, la buena noche para todos. Y este es un clásico del básquetbol uruguayo, ¿no? Es el que queda. Ese es el clásico, ¿no? Exactamente. El otro era Sporting Atenas, que hoy Sporting nos hiciste más difusionado con Defensor Sporting. Esta es la viva historia misma del básquetbol, ¿no? Esa rivalidad, esa vecindad, esas ganas de ganarse. Y los dos no llegan en buen momento, ¿no? Porque si uno va para atrás, vos decías, vienen de perder. Pero en los últimos cuatro o cinco partidos han perdido más de lo que han ganado. Esa es la gran verdad. Y hay que ver con qué nivel nos encontramos. Aguada buscando la vuelta después de la vuelta de Johnson, ¿no? O sea, y de la llegada de Kevin Young intentando encontrarse y acomodarse. Y no le ha sido fácil. Tuvo la baja de Serminato un par de partidos. Sigue con la baja de Teo Menzker. Y Goe dando esa ventaja, ¿no? De dos fichas extranjeras. O sea, Barrera ocupa una de esas fichas en el día de hoy. Qué buena liga está haciendo Bernardo Barrera. Está haciendo una liga bárbara realmente. Y bueno, por momento, Goe se acuerda de todo lo bueno y del potencial que tiene. Aguada también tiene potencial, Diego. Yo creo que los dos están capacitados para sacar un partido con buen nivel de juego. Un partido parejo, como el que nos regalaron ayer Peñarol y Nacional, ¿no? De incertidumbre hasta el final. Hay que ver quién puede plantar más en cancha las posibilidades de manejar el trámite. Si ese vértigo, la corrida, de repente es un fuerte que tiene por momentos Goe. Aguada logra plasmar a través de lo de Lovie Vargas hacia afuera, generar juego, que es una de las posibilidades que puede llegar a tener. Sí. Yo una de las diferencias que veo, Carlos, es que mientras un equipo para mí sigue en etapa de formación, porque Aguada, de la mano de Ramela, sigue siendo un equipo que está en formación. Aguada tuvo una transformación grande en su plantel con respecto a la pasada edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Y Goe en ese sentido, esto no quiere decir nada, pero sí no deja de ser una ventaja, tiene ya un tiempo de trabajo con Guillermo Narvarte, con la base de jugadores nacionales, con extranjeros que repiten. Entonces, en ese sentido, cuando tantas veces los técnicos dicen que necesitan tiempo para lograr una identificación del juego, en ese sentido, Goe está levemente superior a Aguada en cuanto a trabajo. Y apostar a la memoria colectiva, ¿no? Algo que menos debería de tener Goe es Aguada, ¿no? Si bien ya van, creo que son 14 partidos que se llevan jugados, pero Aguada permanentemente ha rotado sus fichas extranjeras, esa es la verdad. Y bueno, hay que ver en qué momento se encuentra el equipo de Aguada. Goe ganó muy bien el Clásico anterior, Diego, acá en el Palacio, lo ganó con autoridad, lo ganó de buena manera, y Aguada creo que va a venir para tomarse revancha, no tengo dudas. Sin lugar a dudas, estamos esperando por el arranque del juego, la baja de Teo Metzger, como recién lo marcaba Carlos en el conjunto rojibarde, hacen los últimos ejercicios precompetitivos, ya están los árbitros en la cancha. Es muy buena la convocatoria de público, hay que marcar y hay que señalar que estamos en pleno mes de enero, ¿no? Estamos hablando de una época del año que debe ser la que menos gente hay aquí en la capital del Uruguay. No tenga duda, ayer decía una cantidad de fuego prendido, imagínate hoy. Bueno, hoy sí, unos cuantos más, seguramente. Bueno, el público esperando, los hinchas de Aguada, los hinchas de Goes, los invitamos a hacer una pausa y ya vamos a venir con todos los compañeros, los sumamos a Lema Nebur, se viene Aguada Goes en vivo por BTV en producción de Tenfield, para todo el país, ya volvemos. Señoras y señores, menos de siete minutos para que vaya la pelota al aire y arranque el clásico. Aguada y Goes, aquí en el Palacio Peñarol, sigue ingresando público a esta hora de la noche, la tarde en realidad, porque todavía algo de luz queda. Señor Alemba Nebur, es un placer saludarlo y recibirlo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches para todos. El placer de estar en una nueva edición del máximo clásico que tiene el básquetbol uruguayo. Hablar de Aguada y de Goes es hablar de un enfrentamiento que en la primera fase del campeonato tuvo victoria misionera, 83 a 77. Le ganó Goes a Aguada el 25 de octubre del 2022, partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. De dicho encuentro, cambios en los dos. En Aguada ya no está Fuller, ya no está Adams, y se ingresaron tanto Orlando Johnson como Anthony Young. En su lugar en el elenco misionero no está Costas Basileadis, el griego que fue subrogado por el venezolano Colmenanes. Ahí lo veíamos a Anthony Young. Aquí están Eloy Vargas y Johnson. Y ahí están los hinchas de Aguada en la tribuna, alentando con la ansiedad que siempre genera un partido clásico. Y aquí están los parciales del conjunto misionero. Aquí están los hinchas de Goes. A cinco minutos y medio de que vaya la pelota al aire y arranque el juego. En una noche donde tendremos un partido más complementando esta segunda fecha de la segunda rueda de la Liga, porque van a jugar Hebraica y Maccabi ante Olimpia. Ayer arrancó la fecha con resultados importantes, trascendentes. Ustedes tuvieron en vivo lo que fue la victoria de Nacional frente a Peñarol. 20-30 va a ir el partido en cancha de Unión Atlética entre Braike, Maccabi y Olimpia. Ayer, 121-99, le ganó de Biwá a Defensor Sporting, 79-76. El triunfo de Nacionales del Clásico ante Peñarol, 89-83. Urupán a Malvin, mientras que fue triunfo de Truville. 103-87 frente al arrebón. Ahí está Guillermo Narvarte, el técnico argentino, que por segunda temporada consecutiva dirige al conjunto misionero. Una nueva temporada para Anthony Young en el básquetbol uruguayo. ¿Es difícil hablar de favoritismo, Carlos? Yo creo que sí, Diego. Primero porque es un clásico. Yo creo que los dos llegan bastante parecidos, ¿no? No llegan en su mejor momento. No llegan en su mejor nivel. El ataque a Olimpia tiene más memoria que yo, pero en los últimos partidos no parece que los dos perdieron más de lo que ganaron. Sí, las rachas actuales son negativas de los dos. Entonces, yo creo que es un partido importante para encaminar un poco... Yo diría que cuando uno dice que hay que poner proa y tratar a encaminar la nave hacia el buen porto. Bueno, creo que es una buena oportunidad para los dos, ¿no? Me parece que por ese lado está un poco la chance de un partido para uno o para el otro. Ahí veíamos a Teo Metzger, ¿no? Exacto. ¿Para cuánto tiene, Alen? Bueno, entre 20 y 25 días más de recuperación va a tener Teo Metzger. Una lesión que finalmente le va a demandar mucho menos de lo que inicialmente se había hablado. Por eso Aguada tomó la opción de no efectuar ningún recambio por el ala pivot que cuando se reponga, lógicamente, volverá al plantel dirigido por el argentino Ramey. Qué lindo clima tenemos aquí en el Palacio. Cuenta regresiva, ahí lo tiene la Graterol. Vamos a presentar a los protagonistas, señoras y señores. Así saltan a la cancha. Aguada y Boes se los cuenta The Cup Time. Ahí está Carlos Peinado. Gracias, Diego. Así va el aguatero, ¿no? Que tiene en la base al Pitu Juan Santizo. El salteño Facundo Medina como ayuda. El escolta Orlando Johnson, uno de los extranjeros. Anthony Yang con la 34. Lois Vargas, el dominicano con la 30. Son los cinco del argentino Ramela. Por el lado del misionero Martino Simani de la conducción. Joaquín, su hermano, como ayuda. Ignacio Xavier, el alero. Los venezolanos Néstor Colmenares, Windy, Geraterol. Son los cinco de arranque del otro argentino de Guillermo Narvarte. Hacen los últimos ejercicios precompetitivos. Los dos equipos. Aquí está Narvarte pronto para entregar las últimas indicaciones. Y acá está Ramela. Dos técnicos argentinos frente a frente hoy. Vamos con dos bajos de entrada. Que ellos no van a estar esfauteados. ¿Está claro? Que abran el tono. 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 Continuidad, continuidad. Continuidad. Buen paso. Bot. ¡Vamos, tres! Somos colmenares, ¿está claro? Tutu, vamos a hacer un cuerno especial para él, viste. Que se la pase saló y creo que ya salió, ¿está claro? ¡Pará, para! No lo dejamos correr, no pa' tres. ¡Rebote defensivo! Y no lo dejamos correr, y no segundo rebote, ¿estámos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya viene Aguada, ya viene Boes. Hay un reconocimiento también para los chicos de la U21 del equipo rojiverde que vienen de ser campeones tras derrotar a Nacional. Partido que tuvimos la chance de observar en vivo en la pantalla de BTV. Ahí está el saludo y el reconocimiento de los hinchas de Aguada para los chicos de la U21. ¡Vamos! 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 La campeón, la campeón de los hinchas en la tribuna. Aguana va de blanco. Gómez de rojo. Y ya los protagonistas al medio orden, círculo central. Previamente vamos a tener también un minuto de silencio. Exactamente, por el fallecimiento del papá de Eric Cederés, árbitro integrante de UFOL. Ya está Sánchez Varela con la pelota en sus manos, el árbitro principal. Ramela decía recién algo que hablamos contigo, digo, ¿no? No dejarlo correr. O sea, una de las premisas que manejaba al cierre de lo que era su arenga previa al arranque del partido. Sí, intentar bajar revoluciones. Acá se viene Medina. Se saluda con Nacho Javier. El saludo de Ossimani con el Pitu Santizo. Ya Windy Graterol, pronto para el salto inicial. Vamos a tener un minuto de silencio que nos adherimos como corresponde. Cumplido el minuto de silencio. Y ahora sí, Graterol por un lado, Vargas por el otro. ¿Cuántas veces rivales a nivel de selección? Hoy a nivel de clubes. En marcha el juego. Ya se juega el clásico. Y lo vivimos en vivo para todo el país en producción de Tentil. En la pantalla de BTV, primera ofensiva para Guada. Santizo, una pelota. Buscando el yang. Lo presiona con Lenares. Ya la tiene el Pitu otra vez controlando la pelota por el sector central. Le queda el 6 para el tiro. Busca Guada la primera ofensiva de la noche. Se manda el Pitu. Forzado, tira y erra. El rebote de Graterol. Acelera Ossimani por el medio. Por la derecha la tiene Nacho Javier. Por detrás aparece Graterol. Ahí va Joaquín. Ossimani. Abajo para la bestia con Lenares. El lanzamiento fallido. El rebote de Vargas. Santizo. Ataca a Guada. Están 0 a 0. Pisando ya el primer minuto de juego. Al Pitu con la pelota. Va sobre el Martino. Ossimani para marcarlo. Ahora Johnson. Se le planta Nacho Javier. Va Johnson. Amaga, gira. Descarga para Vargas. Le quedan 3 para el tiro. Buena tapa arriba de Graterol. No vale, no vale, no vale. Estira los 24. Y la pelota será otra vez para el conjunto de Goe. Buena defensa de Goe. No, con mucha presión. La referencia defensiva. No, Javier sobre Johnson. Después va sobre Lodi Vargas. El que lo toma es Graterol. El que va sobre Ian es Colmenares. Y ahí está Joaquín Ossimani entregando para su hermano Martín. Controla el oso de la pelota. Va por derecha. Está jugando el medio para colmenares. Buena vague. Hay falta abajo, Diane. La primera del número 34. La primera también del juego. Quedó muy abierta ahí la defensa de Aguada, ¿no? Cortó muy solo al aro. No pudo detenerlo previamente. Diane. La falta personal. Así vive Narvarte. El arranque del juego. La saca Ossimani. Graterol. Ahora Joaquín. El pase de pique abajo para Graterol. Lo marca con falta. De Vargas. La falta. La primera personal del dominicano. Segunda colectiva en Aguada. Qué raro, ¿no? El pitazo para mí de acá fue falta. Lo pitan tarde. Tanto Alejandro Sánchez Varela como Real. Real después hace una señal como que se toca el pecho. Como diciendo no sé qué. Es clarísima la falta. Mirá. Ahí lo pita. Y después es cuando se toca en el pecho. Como diciendo yo me equivoqué. O lo pitaste vos. ¿A qué pitaste? Ahí está Graterol. Rebocando el primer libre. Ahí otro tiro más para el número 7. Segundo lanzamiento para Windy Graterol. En boca. 2 a 0. Ossimani arranca en el primer minuto y medio. La pelota es de Santizo. Johnson. La cruza por izquierda para Antonia. Yank lo defiende con Menares. Ahí está Yank. Busca lanzamiento. De frente a lado. Tobio Paraguada. Lo hizo Yank. Están iguales. Ya la tiene Simani en campo rival. Graterol ahora. Descargando y entregando para Joaquín. Que busca y va. Busca y va. Va de 3. El rebote de Santizo. Ya corre Johnson. Por el medio Vargas. Panamarca. Martín Osimani. La cortina es el dominicano. Santizo. Medina. Va Medina. Se levanta. De 3. Cerra. Busca a Xavier. La pelota le cae a Young. Apunta. Tira y erra. Graterol y el balón. No está fino a Wada en el comienzo. Ahora del lanzamiento. A Ossimani con la pelota. Graterol. Nacho Xavier. Se le va la pelota solo. Están imprecisos los dos campos en el arranque. Sí. Sí. Mucha presión defensiva de los dos lados. Mucho ajuste. Mucha ayuda. No es bueno el comienzo en él. Pronto para salir con la pelota. Otra vez a Wada. Necesitas efectivo. No lo pienses más. Venías. Creditell. Ahora todos los clientes nuevos que pensís en efectivo. Tienen una tasa más baja. Hasta un 50% de descuento. Así que ya sabés. Si todavía no conocés Creditell. Este es tu momento. Creditell. Efectivo al coqueo. La falta ahora es del número 43 de Néstor Colmenares. La primera personal. Primera colectiva de Gómez. Muy agresiva la marca de Colmenares. Obreguien. Trata de que no la reciba. Porque siempre está muy arriba. Mucha fricción. Mucho roce. Ahí en ese duelo entre Colmenares y Llan. Viene buscando la pelota Santizo. Entregando para Vargas. La busca Llan. Ahí está Antoni Llan. Le quedan 5 para el lanzamiento. Desestabilizado Santizo. Vino para Llan. De 3. Cerró. Cerró. Busca Vargas. Gana el dominicano. Ataca Laro. Tremendo atapa. Fernández. Se viene el ataque de Gómez. Ya la tiene Osimani. Apunta Martín. De 3. Es fin. Tremendo a la naranja triple. Primera bomba de la noche la hizo Osimani. Y ahora gana 5 a 2. Conversión con Llan. La falta fue de Graterol. La primera personal. Segunda colectiva en Gómez. Ahí está tirando y errando Vargas. Se viene con la pelota. Otra vez Osimani. Ahí está Joaquín. Otra vez con Martín. El oso y la pelota. Pase de pique para Graterol. Por el gol. Y ahora abre 3 de renta Gómez. En los primeros 3 minutos. Y no hay ganas de juego. Ahí está Vargas. Va Medina. Se lo va la pelota solo a Medina. La presión de Osimani. Pelota fuera. Y el saque. Puede hacer que el equipo misionero. Pase largo para Graterol. Queda emparejado con Santizo. ¡Ole! Comienza a pesar Graterol en el juego interno. 6 puntos para el venezolano. Máximo en los guardas del partido. Miren 6 de los 9. De goes. Y la pelota es de Aguado otra vez. Le lleva el Pichu. Busca el gol Santizo. Y el finito para el rojo triple. Lo hizo el pico. Aparece Santizo. A dos se pone Aguado. Y la pelota es para Gómez. Graterol. Abierto es abierto. El medio de Osimani. Aguado es con la pelota. Se manda Martín. Por el doble. Y otra vez. Toma 4 de renta. El equipo de Anarvarte. Y la bola vuelve a hacer de Aguada. Va Santizo con ella. La presión de Oshimani. La cortina de Vargas. Busca Eloy Vargas. Por el doble. Se dejaba caer Colmenares. No había falta ofensiva de Vargas. Lo que podían es amonestar a Colmenares. Ahí está. Ya. Advertencia de Sánchez Varela. En 5 minutos Diego todavía no lo pudo meter en la ofensiva a Johnson Aguado. Ha tocado un poco en ataque. Hay una muy buena marca de Javier. No ha tomado el lanzamiento Johnson y los cobaltos. 5 minutos. Primer tiempo. A Martín Oshimani. Descarga abajo. Colmenares. La pedía Graterol. Ahí va la bestia. Colmenares pasa entre dos. Saca el tiro. Gol de Paragóes. Colmenares lo hizo. Y vuelve a tomar 4 de renta. El equipo de Anarvarte. Y la pelota vuelve a hacer de Aguada. 8 de los 13 puntos de goles en la pintura. Johnson. Va Johnson. Defendido por Nacho Sobier. Johnson otra vez. Pelota abajo para Vargas. Doble para Aguada. Parece un problema difícil. Solución frenar al dominicano ahí abajo. Además cuando vienen las rotaciones defensivas. Después quedan los espacios. Ahí lo buscó muy bien Johnson. En su primera participación. Una muy buena asistencia. 6 puntos para Vargas. Que viene de ser el goleador de Aguada. En el primer clásico. Anotó 20 aquella noche. Aquí está Ossimani. Bailoso. Se va a levantar Martín. Apunta de 3. Baja la pelota. Ahora Antonia. La falta es de Javier. Y la pelota será a través del conjunto botero. Se hubieran bocado los libros que tiró esa noche. Vargas con un buen porcentaje. Andaba cerca de los 30. De Javier la falta. La primera personal. La tercera con el tibán gol. Va saliendo con la pelota a través de Santizo. Ya la tiene el Pitu en campo rival. Aguada contra el talero de la calle Galicia en este primer tiempo. Va el Pitu. Apunta. De 3. El rebote de Graterol. Ossimani con un pase largo. Notable la asistencia de Tom Linares. La definición de Javier. Bien variada el gol. Por Sánchez Valera. Buena jugada. Ataque rápido del misionero para volver a sacar 4. Otra vez el pase largo y otra vez la llegada de Javier como trailer. Se apoya en la cristal. Después la limpia de Gras. Y la larga. Perfecto el pitazo de Javier. 7 a 0 goles en puntos de contraataque. Estamos buscando la jugada. Jumbo del partido. Y viene con la pelota otra vez a Guada. Antonio Yang. Lo defiende Graterol. Ahí está Yang. El rebote de Javier. Manacho. Lo tiene por derecha Graterol. Se le escapa la pelota a Javier. La consigue igual pero... Está bajo el mal dado la acción. Recupera. El balón a Guada. Se apresuró Javier. Está como pasado Revoluciones. Recién se le fue una pelota por línea final. Esta hora la falta que recién comete. Cuando va a cargar un rebote que ya lo tenía dominado a Guada. Una nueva pérdida de dos. A Santizo. Yang. Otra vez con el pitú. Buscando atacar el aro. Doble para Guada. Y se pone a dos en rojo y abre. Con tres minutos por jugar todavía en este primer cuarto. Osimani. Ahí va Martín. Buscando para Joaquín. Pase de pique para Graterol otra vez. Ahí dos puntos más para Winnie Graterol. ¿Cuántos tiene de los 17, Alen? Ocho. Fue la tercera asistencia de Juan Luis Osimani. Johnson. Va Johnson. De Treserra. Busca Vargas. Cachetea la pelota. Le gana Colmenares. A Gómez va. Aparece Osimani. Colmenares. Buscando a Martín otra vez. Entregando por derecha para Graterol. Va el venezolano. Tira guerra. Busca Javier. La manda fuera a Guada, creo. Está bien la decisión de los árbitros. Todo y todo. Esa fue fea la última. La primera por nada. La segunda se lo llevó todo. Primer cambio en Aguada y en el partido. A la cancha Planels afuera medida. Osimani. Se levanta Martín. Apunta al oso. Tira guerra. A Johnson por arriba de lado. Gana la pelota. Ahora más el número 33. Y va. Aguada ataca perdiendo por cuatro. Entramos a cuartos. Últimos dos minutos. El primer cuarto. Fue la tapa de Javier. La pierna Osimani con campo abierto. Por izquierda suelta está Joaquín. Va Martín. Hasta abajo lo marcan. Hay falta. Y la chance de tiros libre para el 1-2. Se busca aumentar la diferencia. Misionero. De Young. La falta. La segunda personal. La tercera colectiva del rojiverde. Qué bien trabajó esa atrás. Cómo se cerró en la penetración. Cómo lo taparon a Johnson. Después otra vez a correr. Y Martín se la jugó. Vio que venía un hombre de mayor estatura. De mayor cantidad de kilos. Acomodo al cuerpo. Saca la falta. Saca libre. Van a secar la cancha. Momentáneamente detenido el juego. Se prepara otro cambio más en Aguada. Sí. Se va a venir Serminato en Aguada. Ya está en cancha en Gómez. Bernardo Barrera quedó con Menares en el banco. Sale Young en Aguada para el ingreso de Serminato. ¿Qué hace a un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada. Pero un toque más de cuidado y protección te puede hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante. Damp Menker. Nueva fórmula con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante. Damp Menker. Sponsor oficial del club Aguada Malvin Nacional. Y club atlético Peñanol. Porque protección más cuidado es una mejor protección. Invocó primero. Martino Simani. Y otro tiro más para él. Busca abrir 6 de renta a Gómez. A dos minutos del final del primer cuarto. Adentro los dos. Y abre 6 de renta a Gómez. Es la máxima. Planels. Johnson. La marca de Barrera. Ya la tiene Vargas. Abierto por izquierda para recibir. Está Santizo. Por derecha la tiene Johnson. Mano a manos con Bernardo Barrera. Le quedan los ocho para el tiro. Va Johnson. Vargas. Apunta. Vargas. Bolle. Para Aguada. Cuántos y cuántos de Vargas. Alén. 8 puntos para hoy Vargas. Más de la mitad de los tantos Aguada. Vuelve a recuperar la pelota. El conjunto botero y sale. Aquí está Planels. Johnson. Va sobre él Bernardo Barrera para defenderlo. Recibe Vargas. Planels. Por izquierda la busca Cerminato. Intenta recuperar por este lado el peto. A Santizo. Tira hierra. Buscando Joaquín. Se manda en la bola. Por derecha Bratera Barrera. Por izquierda Braterol. Se manda Bernardo Barrera. Apunta Bernardo Barrera. Tira hierra. Buscaba corregir. Braterol. Ganó el rebote. ¡Vale! Se le arrancó de las manos a Vargas. Puso el gol. Y Boes vuelve a tomar seis de diferencia. Es bueno el partido de Braterol. No. Adelante y atrás. 10 puntos. Seis rebotes para el venezolano. Y ahora Cerminato. Busca Vargas. Cabe la pelota de la barrera. Se le va. El lateral. Otra vez para el conjunto aguatero. Otra modificación en gobo es adentro Sebastián Sosa. Afuera Martínez Humano. Momentos de descanso para el Oso. Va Santizo con la pelota. Ya la tiene el campo rival Espetu. Por derecha la busca. Cerminato. Ahí está controlando la bola del 23. Le quedan nueve para el tiro. 27 segundos a este primer cuarto. Se levanta Johnson. Erra Johnson. Y otra vez gana la pelota el 33. Va Johnson. Son primeros puntos para él. Primeras acciones al ofensivo del número 33. Tiene una falta para dar aguada. Tiene una falta para dar go. Esteban 10. Se nos va el primer cuarto. Sosa. Por derecha. Rotina Barrera. Por izquierda suelta está Joaquín Osivani. La juega mal. Sosa. La recupera Planel. Pase largo para Cerminato. No vale. No vale. No vale. Es el final del primer cuarto. Aquí en el Palacio. El Clásico por ahora es de go. Le gana por cuatro aguada. 21 del Misionero. 17 el Rojimorde. Una falta y gole. Ya estamos de vuelta desde el Palacio Peñalove. Esperando por la reanudación del juego. Con esta victoria parcial de Goez. Que le gana aguada por cuatro. 21 a 17. Que fue intenso defendiendo atrás, ¿no? Después también pudo por momentos poner el juego. Que más le queda cómoda a Goez. Con posición corta, con corrida. Y encontró. Un muy buen trabajo de lateral. Atacando y defendiendo. Y como contraposición a Guaz. Le bloquearon a Johnson. Pero encontró para mí unos minutos de Santista. Momentos importantes en los cuales Vargas cargó al hombro. Prácticamente con las ofensivas del equipo. Y después un llame. Que puso los primeros puntos de aguada en el partido. Después lo absorbieron. Goez creo que hizo mérito. Para llevarse los primeros diez minutos. Está bien. Y es correcto que gane la primera parte del partido. Por cuatro. 21 a 17. 10 puntos para Cratero. El máximo notador del partido. 8 para Vargas. En aguada. 1 de 8. En triples para el rugiverde. 1 de 4. Para Goez. La diferencia está en los líderes. 4 de 4 para el misionero. 0 de 1 para Guaz. La mejor manera de picarla. La línea al natural de Centenario. La única sin conservantes artificiales. Y reducida en grasas. Pechuga de pollo. Jamón y lometo. Dumado. Línea al natural de Centenario. Cambios en los dos. Afuera Vargas. En aguada. Adentro Zubich. Ingresó. Sacro por Graterol. En goles. Y volvió con Menares también. Sí. Así es. Esperando para el arranque ya del segundo chico de la noche. Graterol y Javier se quedaron afuera. Afuera está Gane en aguada. Ya había salido el oso. Para tomar algún minuto de descanso. Ahí viene. Saliendo con la pelota otra vez. Sosa. Va Sosa. Controla por el sector derecho. La busca barrera. Por izquierda el pase para Saco. Se manda Saco hasta abajo. Tira hierra. Busca Zubich. Acá la gana Planel. Y la pelota vuelve a ser de aguada. Ahí va Agustín Zubich. Entregando para ser minuto. Lo marcan con falta. La falta termina siendo el número 33 de Bernardo Barrera. La primera personal. Primera que le tiran goles. Se apura Saco en ataque y acá le gana la línea final. Baja el brazo. Clarísima la falta. Libre para aguada. Pronto ser minato para tirar. Hay dos libres para el número 23. Va ser minato con el primero. Adentro. Hay otro tiro libre más para él. Acorta la distancia. Guada se pone a tres. Se puede poner a un doble. 9'38 para el final de este primer tiempo. Ahí va ser minato. También adentro. Viene buscando la pelota por este lado Sosa. Ahí la zona. Saco. Barrera. Ahí está Bernardo Barrera. Lo marcan dos. Barrera va. Un rebote. Lo gana Saco. Tira forzado. Ahí falta. Ahí falta. También me quedó duda acá la zona. No sé si no hay un toque del hombre de aguada o no. Mirala. No lo toca. Santuza. No, el que la lleva hacia atrás es el hombre de goberta. De la zona. La falta también haciendo de Sarminato. La primera personal, primera colectiva en aguada. Van a venir los libres en las manos de Saco. Ahí dos para el número 14. R el primero y otro más. Ayer Nacional le ganó a Peñarol. Ayer fue victoria de Biguante, defensor de Sporting. Ayer fue triunfo de Trubín ante Narre. Ayer ganó Urupán. Ahí está tirando y errando. Saco otra vez. Y la pelota vuelve a ser ahora de aguada. Santizo. Defendido por Ossimani. Sarminato. A de tres. Queda trancada la bola arriba. El saque será para aguada. Es lo que marca la flechita en la mesa. Con mirada. Ahí está León Ramos, el ex técnico de Peñarol. Gran hincha de aguada. Sí, señor. Y ahí el lanzamiento. Y cómo queda trancada la pelota arriba. Maplanel se levanta. ¡Pira! Gol. Primero punto para él. Y ahora están iguales. Ganaba Goeys por seis. Empata el juego. Veintiuno para Cabernado. Sosa. Colmenares. Ya la tiene Joaquín de Cimani. Se levanta Joaquín. Tira hierra. La pelota es de Zubich. Se fue ver a Teroli. Le complicaba a goles. A la pelota. La da vuelta a aguada. Señoras y señores. Aparece Sarminato para marcar. Y ahora pasa a ganar por dos el conjunto rojibarde. Los goles del banco, ¿no? Los trajo a aguada. Seis a cero. Puntos desde la banca. Cuatro de Sarminato. Y ahí caminaron el gol de Nadres. Se demoran los cambios de Maruardo. De altura, ¿eh? Sí, tiene que acomodar el equipo, ¿no? Goeys tiene perdido en el partido a Oximani, a Joaquín. ¿No? Que no ha podido encontrarle la vuelta al juguero. Y eso Goeys lo siente. Lo extraña, ¿no? Le faltan los goles de Oximani. Ya lo mandó a la cancha Martín Oximani ahora en aluarte. Se vino el lugar de Sosa en aguada. El cambio Medina por Santizo Parcial de 10 a 2 del rojo y verde en los últimos cuatro minutos de juego. Va Johnson. Apunta Johnson. Goeys. Fijate en el minuto que sale Graterol. En el momento que sale Oximani. Ahí está Martín con la pelota. Aguada aprovecha y gana por cuatro. Perdida por seis. Afuera la toca Zubic y hay lateral ofensivo. Otra vez para Goeys. Pronto Xavier para volver. ¿Qué? Lo que pasa es que el Serminato aprovechó de salir el Xavier también, ¿no? Ahora vuelve Xavier. Van a reacomodar defensa. Va a ir Barrera. Seguramente a defender sobre Zerminato. Xavier sobre Johnson. Y acá termina perdiendo la pelota Goeys. A siete minutos cuarenta y ocho del final de la primera parte. La bola vuelve a ser de Aguada. Que gana por cuatro. Eso es lo que te decía. Lo extraña Joaquín Oximani y Goe, ¿no? Una pérdida ahora. Fue la sexta pérdida de Goeys. Tan solo tiene dos a Aguada de la Nueva Alco. Planels. Medina. Ahora Zubic. No falta. El número 43 de Paul Monárez. La segunda personal, segunda colectiva de Goeys. Lo tiene controlado en este momento Aguada Goe, ¿no? Como que lo maniató. Como que lo malhumoró. Pronto para sacarla. En ataque está Johnson. Va a reponer Johnson. La busca Planels. Por el medio Zubic. Ahí va Planels. Busca el gol de afuera. Se levanta de tres. Esprime con la baja triple. Y hay minuto de tiempo de Narvarte. Hacemos una pausa en el momento que Aguada abre una máxima. Se va siete arriba. Ya volvemos. Señoras y señores. Ya se renuda el juego. A siete minutos y medio del final de la primera parte. La diferencia de siete a favor de Aguada. Qué rápido cambió el trámite, Carlos. Sí, tenía plata en el banco Aguada, ¿no? Esa es la verdad. Faltando dos minutos para terminar el cuarto anterior. Había sacado la máxima Goeys. 19 a 13. De ahí ahora hay un parcial de 15 a 2 para Aguada. Está Emiliano Bonet en cancha del Luis Eme. Y volvió Graterol. Acá la tiene Martín Ossimani. Controla por el sector central. Ahí está Simani. Falta en el ataque de Graterol y en la cortina. De Graterol la segunda personal. Cuarta colectiva en Goeys que ya quedan penalizaciones. Es momento del partido que Aguada tiene que aprovechar. Goeys perdido, malhumorado, sin ideas y sin juego. Y perdido en cancha. Tiene que aprovechar ahora gran ingreso de Serminato. Gran ingreso de Planel. Otro que ha jugado para mí una liga bárbara de Pío Planel. Con muy buenos minutos. Con responsabilidad en la conducción del equipo. Y Aguada encontró en el ingreso de ellos dos. La forma o la posibilidad de cambiar un trámite. Que si bien era parejo. Por momentos se veía superado por gol. Va saliendo con la pelota Johnson. 7 minutos 14 para el final de la primera parte. Planel. Medina. Ahí va Medina. Soltando para Zubic. Ahora Planel. Busca atacar el aro. Falta. De Bonet. La falta a la primera personal. Qué rápido se cargó de faltas goles. Además Carlitos. Ya cinco colectivas. Subió apenas Aguada. Por eso te decías. El momento que tiene que aprovechar en el partido. Ahí la toca. Lo desestabiliza abajo. Bonet. A Planel. Aguada tiene que aprovechar. Tiene que estirar la ventaja. Es el momento para hacer la diferencia en el partido. Tiene siete de renta. Gole ya está en penalización. Quedan siete minutos en el cuarto. Ya hace rato. Gole está trabado. Está perdido. Y van a venir los libres en las manos de Planel. Aquí está el primero. El número 88. Adentro. Hay otro tiro más para él. Estira la renta. Gana por ocho. Está el anterior de Graterol. Ese codo sobre Zubic. No advertido por los árbitros. Sí, pero es a la altura del hombro, ¿no? Sí. El rebote acá es de Nacho. La va ganando Xavier. Soltando la pelota para el sector izquierdo. Ossimani. Controla para Martín. Se manda Ossimani. Lo tiene a Bonet por el medio. Graterol. En el poste bajo. Jugó para el oso. Ahí está Martín. Hasta abajo. Ossimani. Gole. Para Goez. Ossimani lo hizo. Y va saliendo con la pelota. Planel otra vez. Nueve puntos para Martín. Los primeros tantos de Goez en el segundo cuarto. Pelota abajo para Zubic. No vale nada. De Xavier. Es la falta. La segunda personal de Nacho. Están secando la cancha. A seis y medio. El final del primer tiempo. La diferencia es de seis. A favor del Aguatero. En trece minutos y medio de juego. Goez ya tiene tres jugadores con dos faltas personales. Xavier. Que acaba de salir. Colmenares. Van a venir los libres en las manos de Zubic. Ahí va Agustín. Ya Zubic puso el primero. Ahí otro tiro más. Va Zubic. El segundo en Boca. Y la pelota vuelve a ser de Goez. Ya la tiene Martín Ossimani. Controla por el medio. Ahora Joaquín. La roba Planel. Se manda Planel. Busca hasta abajo Planel. Doble para Aguada. Se apagó Goez. Encendido el rojibarde. Saca la máxima y se va. Y es el ritmo Aguada. Y Planel, ¿no? El artífice. Ocho puntos para Planel. Máximo anotador de Aguada junto con Vargas. Entreverado por aquel lado. Buscaba Graterol. La falta personal. Y la chance de libres para el venezolano ahora. La falta de Orlando Johnson. La primera personal. La segunda colectiva en Aguado. Es tremendo el parcial que le pone Aguado a Goez, Carlos, ¿eh? Sí, es tremendo. Es tremendo. Te lo decía recién, Diego. De aquel momento, te lo voy a dar. De aquel momento en el cual sacó Sainz. 19-13. Ganaba Goez. A partir de ahí todo cambia. Cuatro puntos hizo Goez. Nada más. Claro, 20 a cuatro. Y 20 puntos los que hizo Aguado. Erra el primero, Graterol. Ahí otro tiro más para él. Va a llegar Windy Graterol con el segundo. A seis minutos del final del primer tiempo estamos. Aguado se está quedando con el clásico por ahora. Gana por nueve porque Graterol en boca el segundo. Y la bola vuelve a ser del aguatero. 20 de los 24 puntos de Goez entre Graterol, que tiene 11, y Martino Shimani, que suma uno. Aquí controla la bola. Johnson. Va Johnson. Soltándola para Planels. Entregando para Zubic. Ahí va Zubic. Johnson. Va Johnson. Busca atacar por izquierda. Se levanta Johnson. Johnson. Double. Para Aguada. Dos más para Johnson. Y la pelota vuelve a ser. Ahora de Goez. La tiene Shimani. Ahí va Joaquín. Pelota fuera. Con 14 de posesión. Deberá reponer en ataque el equipo de Narvarte. Johnson no salió todavía, ¿no? No, no ha salido. El humbo que no ha salido hasta ahora. Exactamente, sí. Están secando la cancha. Ahí lo tiene la Johnson. Aquí está Zabier afuera. A 5'25 del final de la primera mitad. La va sacando Shimani. Joaquín. Martín ahora. La busca Colmenares. Se levanta el oso. En la cabeza de la llave. Y es doble para Goez. Y ahora Zerbinato. Zubich. Medina. Va Medina. Abajo para Agustín. Pasa entre dos. Descarga por izquierda. Zerbinato con Planel. Que va. Tira y erra. Graterol. Oshimani. Acelera por el carril central. Controla Martín. El oso la tiene. Busca Graterol en el juego interno. Goble para el Venezuela. Y ahora es Ramel el que pide el minuto. Acorta la distancia. Goez. Se pone a 7'4'48. El final de la primera parte. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta desde el Palacio Peñaroy. Atención que se viene la segunda parte de la película uruguaya más popular del 2011. Se viene Reus. La vuelta al barrio de los directores Eduardo Piñero y Luis Antonio Pereira. Muy pronto en los mejores cines del Uruguay. En el otro escenario donde hay básquetbol en la jornada de hoy. Fue final del primer cuarto en la Unión Atlética. Gana el local. 30 para Braik y Maccabi. 25 para Olympia. Por 5 gana el equipo de Leo Silberstein ante el equipo de Novera. En el otro partido de la noche. Acá se va a reanudar el juego y la pelota vuelve a ser de almohada. Primer descanso en la noche para Johnson. Reingresó Vargas en la UAR. Serminato. Lo presiona Martín Osemani buscando el pase por la derecha con Planéis. Abierto por izquierdo Vargas. Ahí está Eloy Vargas. Hay falta de ofensiva de Zubic. Y Austin Zubic la primera personal, la tercera colectiva en el Rocio. Zubic le dice a los árbitros como que Colmenal se tira. Añero los dos, ¿no? Sí. A ver. Hay una exageración clara de Colmenal. Hay un antebrazo hombre y antebrazo, pero la exageración como que hubiera agarrado el tren bala. Sí. Viene buscando la pelota a Zubic. Ahí va Joaquín. Por derecha Colmenal. Otra vez con el Oso. El lanzamiento es llovido. La pelota vuelve a ser de aguada. Acelera Planéis por aquí el sector de la cancha. Abierto por derecha. Suelto está Medina. La cortina desde Zubic. Ahí recibe suelto a Agustín. Va Zubic. De tres. Esprime para la naranja triple. Zubic lo hizo. Lo festeja Ramela. Y vuelve a tomar. Ahora diez de diferencia. El conjunto rojo y verde. Va Goejo con la pelota. Ocimani. Alta. El Cerminato, ¿no? Ahí está de vuelta. De otro lado, ¿no? Sí, acá es más evidente. A tres cincuenta del final del primer tiempo. Ataca Goejo. Gana por diez Aguada. Va Colmenares. Pasa entre dos. Baja la bola. Saca el tiro. Ahí falta otra vez. Y otra vez la chance de lanzamiento. Gilbert para el número 43. La segunda de Zubic. La segunda del mercedario. Exactamente. Ambos equipos ya están en colectiva. Vuelve Santizo en Aguada. Se retira Facundo Medina. Ahí está. Nunca camina, ¿no? Después baja la mano. Es falta. Está perfecto. Descansa Medina. Hay dos hombres que son fundamentales. Cada uno en el equipo. Que no han convertido. No han tenido hoy peso en el trámite del partido. Uno Facundo Medina en Aguada. Pero encontró a Serminato y encontró a Planels. Otro Joaquín Ossimani. No encontró a nadie. Primer libre adentro de Colmenares. Ahí otro más para el número 43. Va a llegar Colmenares con el segundo. Ahí viene Néstor Colmenares. En boca. Y la pelota vuelve a ser. Ahora para Aguada. Ya la tiene el Pitu en campo rival. Busca la cortina Vargas. Sigue el Pitu. Desacomodado. Ahí falta. Se le cruza. Un tiro. Se le cruza. Perdón, Alain. Se le cruza a Joaquín. Justamente de Joaquín Ossimani. Es la falta de la primera persona. Para mí se le cruza en lo desastabilidad. Ahí va. Lo toca. Lo hace girar. Está perfecto para mí el pitazo de Utro. Reingresa Bernardo Barrera en goles al Banco Bonet. El que tira libre es el Santizo. Tiene 8 de renta. Aguada después de volver a sacar 10. R el primero y otro tiro más para el ex-Badlin. ¿Cómo son los goles del Banco Alain? 17 a 0 a favor de Aguada. Ahí va Santizo. El rebote de Windy Graterol. La tira Martín Ossimani. Se da en campo rival. Entrega para Joaquín. Otra vez con Martín. Anticipa, marca, roba, sube. Lo tiene por el medio a Planel. Por derecha, amarga. Se manda a Planel. Se está abajo. Falta de Ossimani. De Martín la primera persona. La anterior fue la novena pérdida de goles 13 en Aguada. Narvarte conversa a la pasada con Ossimani. Zubic charla con Ramel a un costado del Banco. 3 minutos 13 para el final del primer tiempo. Aguada está al frente ganando por 8. ¿Llegó a tener 6 o 7 de máxima, Carlos? 6, es lo que tengo yo acá. 6, 19, 13. Falta de 2 minutos para el final del primer cuarto. Aguada tuvo 11 de máxima en este segundo. Sí, señor. Ahí vienen los libres para Planels. Embuca el primero. Hay otro más. Llega a su punto número 9. Es el máximo goleador rojo y verde lo que va al juego. Segundo tiro libre para Planels. Va a venir el número 88. Ahí va Planels. Embuca. Y va saliendo con la pelota. Otra vez Gómez. Otra vez Gómez. Que está 10 atrás. Ossimani. Patina Joaquín. La gana Martín y van a secar la cancha. Otra vez el mismo sector, ¿no? O el lampazo no está secando. Mirá cómo está. Es un charco de agua. Momentáneamente detenido el juego con Johnson afuera. Con Arregui, que todavía no ha tenido la chance de minutos. Con Xavier. Esperando su chance de volver al juego. A tres minutos del final de la primera parte. Y Sánchez Varela. Fue y agarró una toalla. Impecable lo de Sánchez Varela, te digo. Mire qué movimiento. Mire qué movimiento. Tremendo. Se agotó. Sí. Se agotó, Alejandro. Mire, 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 mire. Se va a renovar el partido. Pronta para sacarla. Ahora está Gómez en ataque. Siguen secando la cancha. Evidentemente hay algunos sectores que están complicados. No entiendo por qué. Al igual que ayer en la cancha de unidad atlética. No están los ventiladores. No entiendo. Y la verdad que es inadmisible, ¿no? Cuando se sabe de altas temperaturas, humedad, no cuesta nada. Se va a renovar el partido. Pronto para sacar la Ossimani. A tres minutos del final del primer tiempo estamos. Cheguen si las toallas están secas, muchachos. De altas temperaturas, ¿no? Porque... Ahí cuando cae Joaquín, ¿no? Sí. Y acá hay otra. Santizo. Ahí es que se cae Santizo. Sí. Se va a renovar el juego. Colmenares la tiene. Martín Ossimani recibe Ossimani. Y ahora hay falta de ataque. Se lo van a cobrar al Oso, ¿eh? De Martín Ossimani la falta. La segunda personal. En unión atlética, siete minutos para el final del segundo cuarto. Treinta y cinco para Ebreike Maccabi. Veintisiete para Olympia. Pronto para sacar la pelota. Otra vez Servinato. Santizo. Dos minutos cincuenta y se termina este primer tiempo. Ahí va el Pitu. Busca abrirse el planés. Va Santizo por línea final. Vino para Zubit. Marta anticipa. Se tiran de cabeza los jugadores. Todos vuelan, ¿eh? Y otra vez a Seca. A dos minutos cuarenta del cierre del primer tiempo. Por momentos es patinaje sobre hielo. Se va a ir largo, ¿no? Con esto del secado permanente. Imaginate lo que va a ser el segundo tiempo. Algunos que entrenan en la cancha. Que anden ahí dando alguna vuelta. Alguna cosa. Dos minutos cuarenta para el cierre de la primera parte. Y esto no le sirve a Aguada, ¿no? Aguada venía. O sea, Aguada tenía que haber aprovechado el momento en él, ¿no? De todas maneras mantiene Diego. No encuentra el juego. Lleguen una noche hasta ahora para el olvido. Claro, mirá. Acá Sánchez Varela pide los ventiladores. Y lógico. A la organización. Dice, ¿qué pasa con los ventiladores? Están acá afuera. Reclamado. O sea, se da cuenta el árbitro y no se dan cuenta los organizadores. Es una cosa increíble. Ahí viene buscando la pelota Simani. Grateroy. Otra vez con Martín. El oso y la pelota. Busca atacar el aro. Se manda Martín hasta abajo. Goble. Para Godes. Y el varón. Ahora es para Aguada. Zubic. Tiro fallido. Del Dominicano Vargas. La pelota vuelve a ser del misionero. Ahí está Simani. Por el medio Joaquín. Apunta Joaquín. Va de tres. Esprima la ganada. Con triple. Y pone sus primeros puntos en la noche. Aparece Joaquín. Osibani. Acorta la distancia. Go. Esparga cinco. Y Aguada va. Santizo. Planel. Ahora Vargas. Buscando el pase por izquierda para el Pitu. Santizo va de tres. Cerró. Busca Graterol. Se queda con la pelota. Go. Es otra vez. Ya la tiene el oso. Condenales. Osibani. La descarga por izquierda. Viene para Bernardo Barrera. Se manda a Barrera. Hasta abajo lo marcan. Termina recuperando bien la pelota de hoy Vargas. Planel. Acelera. Subi. Se le planta a Osibani. Vargas y rebote. ¡Oh! Para Aguada. Aparece el dominicano. Cargando en el juego interno. Y otra vez Aguada. Se va a siguiente arriba. Llegó a tener once de máxima en este segundo chico. Osibani. Última vuelta de reloj. Último minuto de la primera parte. Estamos en vivo para todo el país en producción de Tempil. En la pantalla de TV. Segunda fecha de la segunda rueda de la liga. Se le va el tiempo a Godez. Tira fuera de tiempo Osibani. Y la pelota vuelve a hacer la guada ahora. Está cansado ese Mani, ¿no? Porque ha bancado prácticamente que él casi todo este primer tiempo en Godez. Lleva 16 minutos y medio en cancha para Martín Osibani. 13 puntos, 4 asistencias por ahí. Y ahí viene Santizo con la bola. Lo presiona el oso. Va el pito. Le quedan 13 para el tiro. 34 segundos al cuarto. Pasó Ubi. La pelota ahora vuelve a hacer de Goez. ¿Qué va? Granaterol. Osibani. A Joaquín. Se manda hasta abajo. Oh, corrige. Granaterol. Erró. El rebote. Gran pelota vuelve a hacer de San Mirato. Quedan 13. Ya en penalización está Goez. Será la última ofensiva del primer tiempo. Planel. Vargas. Ahí va Eloy Vargas. La pasa de lado. La busca a Suiz. La gana Granaterol. Último segundo. El tiro de cancha a cancha. Y es el final. Se termina la primera parte. En el Taracio Peñarol. La victoria marcial es de Aguada. Le gana el clásico a Goez por 7. 42 a Aguada. 35 a Goez. Así se van al descanso. Una pausa y ya volvemos para lo mejor de este primer tiempo. Seguimos en el Palacio Peñarol. Contador Gastón Huelfu. Y fue final del primer tiempo en el clásico. Está ganando Aguada. 42 a 35 de Goez. Repasamos los principales números de la primera parte. 3 de 14. En triples para Aguada. 2 de 6. Para Aguada. 13 de 20. En dobles para el rojiverde. 11 de 22. Para el misionero. Están parejos en libres. 7 de 11. Para los dirigidos por Ramela. 7 de 10. Para los comandados por Narvarte. 16 y 21. Los rebotes respectivamente. 6 y 10. Las asistencias. Muchas más pérdidas del lado de Goez. 11 a 4 en ese rubro. Están iguales en puntos en la pintura. 20 para cada lado. Es abismal la diferencia. En tantos que trajeron desde la banca. 19 a 0. Para Aguada en ese rubro. Reitero. Fue final del primer tiempo. Gana Aguada por 7. 42 a 35 de Goez. Les pausa. Y volvemos con el complemento. ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Prontos estamos ya para comenzar a jugar el segundo tiempo. Aquí en el Palacio Peñanol. El primero fue de Aguada. Llegó a tener una máxima de 11. Tras 5 perdiendo. Está por 6. Se fue 7 arriba el descanso. Ya se hace bien el comienzo del segundo tiempo. Repasamos goleadores el uno y el otro. En Aguada. Dos parcialmente. Eloy Vargas y Luciano Planel. Ambos con 10 unidades. En Goez también. 13 puntos para Martino Zimani. 13 puntos para Graterol. En la otra cancha donde hay básquetbol. En esta noche fue el final del primer tiempo por 14. Gana Hebraik y Maccabi. Y 53 para el Maccabi. 39 para Limpio. Ya Banebú nos va a contar cómo se va a reanudar el campeonato. Allí conversan los árbitros. Primero con Albarte. Ahora con el casco Cortizas. Se encendieron los ventiladores muchachos. Vieron, ¿no? Sí. Se encendieron. Tarde, pero bueno. Vamos a tener básquetbol el jueves. Con dos partidos. 20-30. Nacional Urunday en Larre Borges. También 20-30 en Viguá. Viguá va a recibir al equipo de Larre Borges justamente el viernes. 21-15 va a ir el televisado. En Unión Atlética Hebraik y Maccabi frente a Malvin. A las 20-30 a Aguada. Va a recibir a Olimpia. Mientras que el Welkamp pone el estreno de Gonzalo Fernández como entrenador. Defensor Sporting será local frente a Go. Ya está Go. Es ya bien aguada para el comienzo del segundo tiempo. Ya correría un poquito el ventilador que está ahí a la derecha. Está casi adentro de la cancha. Sí, el otro está muy cerca también. El viernes tenemos Champions. Juega Peñarol a nivel internacional. Viaja Río. En las próximas horas el equipo de López. El jueves va a estar viajando. El viernes a las 19 horas también por esta pantalla. Frente a Flamengo va a estar jugando el primer partido. En marcha ya se juega el segundo tiempo del clásico del básquetbol uruguayo. Viene buscando la pelota. Ossimani. Colmenares. Colmenares. Acá está Martín. Lo marca Santizo. Lo presiona. Eloy Vargas. Busca sacar el lanzamiento. Nacho Xavier por acá. Se levanta Xavier va de tres y erra. Pocos tiros ha tomado Xavier. Es el segundo de cancha. Recién venía uno de uno en doblos. Va Johnson. Atrás el pase. La descarga por izquierda para Santizo. Suelto para tirar. Valpitu. De tres. El rebote de Xavier. Ossimani. Ahí va Martín con la pelota. Buscando. Abajo a Colmenares. La va a sacar. Mete la mano a Ian. Mete la mano a Ian. La primera se la perdonaron. La segunda. Y es la tercera personal de Anthony Ian. La primera colectiva en agua. Además le mostró dos veces la bola para ir a robar. Esa es la primera. Y ahí va de vuelta. Otra vez lo mismo. Ya había sido para mí en la primera. Ahí viene controlando la pelota Martín Ossimani. Por izquierda Xavier. Otra vez con el oso. Por izquierda Joaquín Graterol. Le quedan tres para el tiro. Tiene que buscar. Arrimar tiró Graterol. Expira los 24. La pelota no tocaba el aro. El balón vuelve a ser ahora paraguada. En el primer minuto del segundo tiempo. Las indicaciones de Narvarte a un costado de la cancha. Tiene buscando la pelota. Otra vez Johnson. La presión de Nacho Xavier. Va Johnson. Busca Medina. La pide Ian. Ahí está Anthony Ian. Se levanta punta de dos. Va Xavier. Ossimani. Acelera Martín por derecha. Juega abajo para Colmenares. A Colmenares. Lo trabaron. Y termina caminando. Un minuto 40 del segundo tiempo. Y el score por ahora no se mueve. Es la pérdida número 13 de Boes en el partido. Cuatro tiene a Juan. Va saliendo Santizo con la bola. Ya corre la cancha por el sector derecho. Johnson. Vargas. Ahí está Vargas. Caía Santizo. Otra vez Eloy. Young. Va Young. Lo defiende Colmenares en primera línea. Busca atacar el aro. El 34. Gol para Anthony Ian. Y ahora Aguada vuelve a tomar nueve diferencias. Los primeros puntos del segundo tiempo. Ya la tiene por aquí al lado Simani. No vale nada. Antes la infracción. De Facundo Medina. La falta de la primera personal del Salteño. La segunda colectiva Aguada. Estamos buscando la jugada. Yungo del partido. Yungo del partido. Si estás buscando efectivo. Atención. Porque Crédit T. Bajó la tasa. Hasta un 50% de descuento para los nuevos clientes. Ya sabés. Con Crédit T. Efectivo al toque. Viene buscando De la pelota Santizo Johnson La busca Yanni La presión por este lado de Nacho Xavier Va Johnson con la pelota Se le van los segundos Tira Johnson de 3 y erra El rebote de Windy Graterol que juega rápido con Osibani A Martín Suelto para tirar de 3 Martín Es un equipo de ganas a triple Lo hizo Osibani Y ahora se pone a 4 goles Atención 16 puntos para Martín Osibani Máximo notador del partido 2 de 3 en triple para él 3 minutos del segundo tiempo En vivo estado para todo el país En producción de Tantil En la pantalla de ETB Santizo Yang Lo defiende con Menares Le quedan 4 Va Yang Por derecha Santizo Le quedan 2 No vale, no vale, no vale Se consume a los 24 Presiona Goes Ajusta en defensa El misionero Y le cuesta tirar Aguado ahora Mucho con la pelota En la mano Tuvo Yang Le consumió el segundo Defendió bien Ajustó bien Goes Terminó un par de Y acaba Goes Con la bola Martín Osibani La tiene La cortina de Graterol La presión es de Santizo Va Osibani De 3 Ahí ha desplazado el oso La gana Johnson Va Johnson Hace la pausa Se pega Comparía Por tenis Charotina Yang Suena mal la chicharra Casi 4 minutos Del segundo tiempo Vamos a ver Cuántos segundos Le dan De posición 17 Acá está Johnson Santizo Ahora Yang Entregando para Johnson La defienda de Xavier 4 minutos del complemento Va Johnson Erra El lateral peleaba Gana Vargas desde el piso Se tiran de cabeza los dos Y le van a correr Falta Osibani creo A Martín A Martín Osibani La tercera Falta personal La primera colectiva El gol Le empuja Le dice Osibani A Sánchez Varela Ahí queda sucio En el piso Y ahí va Martín Con las piernas Cuando se tira arriba A Martín Están secando la cancha 4 minutos del complemento Se ha emparejado Otra vez el juego Después de ese momento De Aguada En el segundo cuarto Donde llegó a tener Una máxima de 11 La va a sacar Santizo Busca Medina Se abre Pargas Santizo Intenta atacar por el Sector derecho Por izquierda Abierto está Ian Por aquel lado Medina Alpitu Pasa entre dos Con vuelo Tira hierra Intenta ganar Vargas Se le van los 24 Y la pelota Vuelve a ser Ahora de goles El partido cayó En un pozo ahora Se hace de prolijo Trabado Luchado Peleado 5 a 2 Lo van a goles En 4 minutos Del segundo tiempo Ramira Con Barza Con Furio Dutra El partido Todavía no se renuda Pronto para reponer Pronto para reponer Está Colmenares Ahí está Windy Graterol El que traslada Ahora por izquierda Es Martino Sibani El que lo defiende Es Santizo El que busca por derecha El que busca por derecha El que busca por derecha es Xavier Por izquierda Joaquín Ahí recibe Osimani Graterol Osimani Hay falta Se levanta Tira hierra Graterol Y ahora la pelota Vuelve a ser Aguada Ya la tiene el pico En campo rival Young Va Young Busca por derecha Medina Recibe Medina Se levanta Queda corto Lanzamiento Baja la pelota Xavier Osimani otra vez Al ataque Goe Se manda el oso Va Martín Saca el tiro Forzado Gol Para Goe Que se pone a dos Cambia el trámite Del partido A cinco del final Del tercero Gana por dos Aguada Hay minutos Una pausa Y ya hablemos Ya estamos de nuevo Desde el Palacio ¿Por qué cambió el partido? Peinado El partido cambia Porque Goe Se pone de burro Atrás en defensa Y se hace más friccionado Y ahí sacó partido Goe Que encontró Una noche bárbara De Osimani Que ha cargado Con el equipo En el primer tiempo Carga ahora también Es como va a llegar A Martín Un cierre de partido Si el partido Es para esto 18 puntos 4 asistencias Para Martín Osimani Golgador del partido En Aguada Volvió Planels Al banco Facundo Medina Ahí está buscando La pelota Antonio Yán Se manda hasta abajo Tire y a Nierra El rebote De Wendy Gratenoy La saca en ofensivo Osimani ahora Buscando empatar Raúl Si el triple Puede pasar a ganar 4.35 Para el final Del tercero Osimani Graterol Gol Para Doves Lo hizo Graterol Y el partido Igualado Con un 9 a 2 En 5 minutos y medio En segundo tiempo Se empata el partido Aquí en el Palacio El clásico Igualado 44 para cada lado Va Johnson Domina Johnson Lo defiende Nacho Xavier Se levanta Johnson Se le cerró El árbol Aguada La pelota De hoy Ya llegó al doble Doble Graterol Por supuesto Si Graterol 17 puntos 12 rebotes En Aguada Volvió Zubic Se retiró Yano Vargas También está En el doble Doble 10 puntos 10 rebotes Para el dominicano Esta es la de recién Pegan el aro No La mano de atrás Era de Aguada La pelota Ahí viene buscando La pelota Ossimani La tira Martín Busca atacar el aro En cara El oso Por derecha La defiende Santizo Colmenares Ossimani La descarga Por izquierda Para Joaquín Se levanta Joaquín Tira hierra Graterol Martín Martín Con confianza Ossimani Tira hierra Colmenares la gana Busca el claro Para mandarse La pelota Le queda Xavier A de 3 Hierra No ha sido La noche De noche Xavier Zubic Johnson Aquí está Johnson Hasta cararo El pito Va Santizo Erra pena Sele golpe De Graterol Terrible El cuarto de Aguada Hizo 2 puntos En 6 minutos y medio Si Y 1 de 10 En tiros de cancha Ahí está Colmenares Ossimani De 2 Tira hierra El rebote ofensivo De Xavier Y la falta personal De Orlando Johnson La falta La segunda Personal La tercera Colectiva En el rojiberto El partido está Al modo Que ahora Le sirve a Goa Con Aguada Equivocando procedimientos Leyendo mal Y no encontrando La posibilidad De buscar a Vargas Cerca de Largo En un momento Había aparecido Había sido Determinante Ahora hace rato Que no lo buscan Saco por Colmenares Nueva variante Nueva variante De Narvarte En el misionero Y en algún momento Tenía que descansar Colmenares ¿No? Grateroy Ossimani Lo defiende Planels Saco Va Saco Busca Martín Ossimani Ahí la tiene el oso Se le iba el tiempo Tiró Ossimani Doble Qué partido Está jugando Martín Pasa a ganar Goes ahora Otra vez al frente El equipo misionero 20 puntos 5 asistencias Para Martín Ossimani Con un parcial De 11 a 12 En 7 minutos Ahora Goes Lo gana 46-44 Doble de Planels Para Aguada Y están iguales En 46 Pase largo Para Joaquín Hasta abajo Sibani Camino de mano Tapón Ferberal de Vargas Para mandar afuera El ságen ataque Y esto se freteja Como un golpe Más bien Y cómo lo festeja Diciendo No, 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 no Acá no Eloy Vargas Ahí llega Ossimani La tapa es limpia Perfecta Por parte Eloy Vargas Cómo está el clásico Señoras y señores Ahí está el lateral Ossimani Por derecha Xavier Y la tiempo para jugar La se levanta Nacho De frente al Aroro Y el propio Xavier Va al rebote Y termina fuera De la cancha El saque será Otra vez El conjunto Rojo y verde Ya la tiene Santizo No se superan Están iguales Dos minutos Dos quince Para que se acabe El tercero Planel Va Planel A busca Zubic Entregando por izquierda Otra vez La bolota Saltizo abajo Con Eloy Vargas El dominicano Tiene tiempo para jugar Se levanta Vargas Tira Herra A Xavier Por aquel lado Presionaba Zubic Se le va el tiempo No vale Antes se jura Los veinticuatro A ver que dice A ver A ver A ver Para mí hay veinticuatro ¿No? Pegan el aro Pegan el aro En clarito antes Por eso En el tiro Sánchez Barrera Va a llamar a los árbitros Cuando tira Johnson Claro Sí, sí, sí Toca clarísimo Ahí va Vargas El tiro de Vargas Ahí toca el aro Después al rebote Mirá El reloj Estaba parado Sí El reloj había El reloj de veinticuatro Estaba parado Sí, sí Se valida el gol Está perfecto La falta del número seis De Ignacio Xavier La tercera personal La segunda colectiva en goles Ahí está el reloj Sigue corriendo, ¿no? Claro Nunca vuelve a catorce Es que hay un error En la mesa de control De graterol Finalmente la falta La tercera personal Y Dutra Hace sacar una bandera Aguada Está desde el primer tiempo No la habían advertido Los árbitros Un minuto 56 Para el final Del tercer cuarto Con un duelo de hinchadas Tremendo aquí en el palacio Ahora Ganando Aguada por dos Por el gol de Johnson Y tiene la chance Y el Banus Va a volver Colminares a la cancha Y Barca baila El grito de la gente De Aguada Aquí está Johnson Va Johnson En busca Y ahora abre tres Abre tres de renta Para el conjunto rojiverde Un minuto 50 Y se acaba el tercero Viene Ossimani con la pelota Lo defiende Es el piso Busca atacar por derecha Pase de pique para Joaquín Ossimani Ahora Windy Graterol La va a sacar Ossimani Ahí va Joaquín Le quedan seis para el tiro Se levanta Joaquín forzado Roj El rebote de Planels Y la bola Vuelve a hacer de Aguada Y va Planels Intercepta El balón Xavier Pase largo para Ossimani Ya la tiene Joaquín La cruza para Nacho Xavier Hasta abajo Roj Falta Y la chance de libre Para el número seis Vincelero De Zubich La falta a la tercera Personal de Agustín La cuarta colectiva de Aguada Que queda en penalización Y el robo y la corrida ¿No? Que ahí está Ossimani Que le vuelve a venir a Xavier De ahí va arriba Toca Toca la tabla Vargas Debió ser doble Toca la tabla Vargas Cuando la pelota pasa Por arriba del aro Volvió ser Milato En Aguada Al Banco Santizo En este tipo de situaciones Hay que reiterar Lo que marca la regla Si es un toque A la tabla No pasa nada Pero si es un toque Deliberado Como en este caso Se debe validar Como gol Está tirando Y embocando Xavier En el primero Ahí la tenés otra vez Mirá Además es terrible Porque va Con todo a la tabla Segundo Tiene libre Para Nacho Xavier De los pocos errores De los árbitros Se viene siendo Un buen arbitraje Hasta ahora En boca Xavier el segundo Y la pelota Vuelve a ser Aguada Ya la tiene Planense Otra vez En campo rival Un punto De la ventaja Gana el aguantino 1-15 Y se acaba El tercero Lo único Seguido Para todo el país En producción De Tenfield Por BTB Va Johnson Abajo Johnson Bule Para Aguada Johnson Lo hizo Buen jugador Es serio Además defiende También 11 puntos Para Johnson 5 en este tercer cuarto Y ahora Son tres La diferencia Se manda Osimani Por el medio Joaquín ahora Martín Ahí están Los Osimani Se manda Al oso Va Martín Tirayerra Falta de Graterol Y es la cuarta Personal de Graterol La tercera Colectiva En Goes Cuanto pesa Esta falta Del venezolano Peinado Esta falta Es importante Porque ha jugado Un enorme partido Yo creo que Con Osimani Que le saco El creo Son los dos Que lo bancaron A Goes En ofensiva En defensa Reboteó Ayudó A los compañeros Es un partido Redondo Graterol Respecto a lo que Marcas Carlos Tiene 48 Puntos Goes 37 Entre Osimani Y Graterol Arriesgó demasiado Graterol en esa Aguada al frente Gana por tres Y ataca Johnson Vargas Busca jugarla Por izquierda Comple en él El pase Por este lado Serminato La pasa mal La recupera Goes Y va Sosa Xavier Por derecha Suelto Joaquín Va Osimani Gol Para Goes Y aparece Joaquín Para dañar Se pone A uno El misionero Que da Miguez Tiene una falta Para ver Goes Envención Ahí va Aguada Controla Johnson Lo defiende Xavier Va Johnson Con Forzado De tres Error El rebote De Graterol Es el final Se acaba El tercer cuarto Aquí en el Paracio Apenas un punto La diferencia Está ganando Aguada 51 Aguada 50 goes Se viene La mejor El último cuarto Una pausa Y ya volvemos Señoras y señores Estamos pronto Para comenzar A jugar El último cuarto De la noche Mayor paridad Peinado Imposible pedir 15-9 El cuarto Lo gana Goes Un cuarto Defensivo Un cuarto Friccionado Por momentos Con errores Yo diría Que de los dos lados Pero más notorio En Aguada Que sintió Esa presión Defensiva De Goes Que fue Por momentos Aficiente Y a partir De ahí El partido Otra vez A la mano De Ossimani Y a la mano De Graterol Y Goes De a poquito Se fue viniendo Logró empatar El partido Aguada No encontró Juego Pone 5 puntos En el cierre De este cuarto Yo diría Que en el último Minuto y medio Johnson Para que Aguada Vuelva a tomar Una vez Ventaja Pero El partido Cayó Nivel Ganó En emoción Y paridad 12 puntos Para Planels Máximo Alotador En Aguada Donde Johnson Tiene 11 En Goes Están los dos Máximos Goleadores Globales Del partido 20 para Martino Zimani 17 para Graterol En la otra cancha Donde hay Básquetbol hoy En Unión Atlética Está liquidado El partido 3 minutos Para el final Del tercer cuarto 77 Para Ebreike Maccabi 43 para Olympia Va a ganar Maccabi Que sigue Con un buen presente En el campeonato Momentos De este segundo tiempo Con esta victoria Parcial De Aguada Que gana por uno Frente al conjunto Misionero Y veremos Como encara Goes Con las cuatro faltas De Graterol A mi me llamó La atención Que lo bancaran El cierre del cuarto Narvarte No lo sacó Cuando cometió La cuarta falta Va a ser determinante La presencia O no De Graterol En cancha Dudo que arranque El último cuarto Hay que ver Cómo lo maneja Mirá que fue lo importante Sí, sí De hecho Cuando salió De la cancha Los inter equipos Es cuando le saca La ventaja Aguada Claro Ahí empieza A cambiar el juego Con él Con Oshimani En el banco Ya vuelve Aguada Arranca el último cuarto Con Planell Johnson Serminato Zubich Y Eloy Vargas Lo deja en el banco Sí, es entendible Sube centímetros Con Barrera En el perímetro ¿No? Goes con los hermanos Oshimani Con Xavier Con Bernardo Barrera Y con Colmenares En marcha ya El último cuarto De la noche Estamos viendo El clásico Vivo para todo el país Por BTB En producción de Tenfield Planell Zubich Se abre Para recibir Johnson Lo defiende Barrera Aquí está Johnson Man a mano con Barrera Buscando Zubich Lo controla Oshimani Atrás el pase Para Planell Le quedan cinco Para el tiro Va Planell Se ataca el aro Goble Para Aguada Qué buen partido Jugado de este pibe Y acá Pierde la pelota Goes en la salida Qué cobras Le dice Oshimani Buena presión De Serminato Fue la pérdida Número 14 De Goes 14 también Son los puntos Que tiene Planells Apenas tiró Para el 18 Y ahí va Planells La marca de Barrera Otra vez Planells Se apura en esta Se queda con la pelota Barrera Oshimani Baloso Cruza la mitad Otra cancha Y hay falta De Serminato De Serminato La tercera Personal La primera Colectiva Anaguada 9 minutos 20 para el final 5 3 5 0 La ventaja Para Aguada De 3 puntos Oshimani Va Joaquín Pase de pique Para Martini Ahora Barrera Javier Colmenares Ahí va Colmenares Oshimani Falta de Zubich Así es De Agustín Es la cuarta Personal La segunda Colectiva Anaguada Deberá reponer En ataque El equipo De Narvarte Aguada Al frente Gana por 3 Hay una victoria De diferencia ¿No? Entre Goes y Aguada En el Camerato Exactamente 9-5 El récord de Goes 8-6 El de Aguada Oshimani Va de 3 Cerra El rebote De Vargas La pelota Vuelve a ser Abeguada La volea Larga Para Johnson Va Johnson La busca Zubich La pide por el medio Planel Pueblo abierto Abierto por izquierda Está Vargas Va hasta abajo Johnson Doble para el Rojo Garde Dos más Para Johnson Y ahora Martín A Oshimani Lo defiende Cerminato Pase de pique Para Colmenares Hay pie Vuelve Young En Aguada Se retira Zubich Con 4 personales Se va Zubich Acá Colmenares Oshimani Ojo con la tapa A Oble La tiró Joaquín Para evitar la tapa Del dominicano Vargas Aguada Sigue al frente Gara por 3 Y tiene la pelota 8-2-15 Para el final Va Johnson Que asume Ahora Oble Claramente Johnson toma El control De juego Ofensivo En Aguada Ha resuelto Prácticamente Que todas Las últimas Ofensivas De los últimos Puntos Aguada Salvo Los dos De Planels En este cuarto Fueron todos Oshimani Zabier Apunta Nacho Va de 3 El primer Naranja Triple Para Zabier Dania de afuera Dania es del perímetro A 2 se pone goles El primer triple En 3 intentos Para Ignacio Zabier Planels Barrera va Para defenderlo Encara Planels Lo tiene por acá Cerminato Sigue Planels Buscaba Vargas Termina recuperando La pelota Joaquín Oshimani Por el medio Colmenares No te apures Le dice Colmenares Hay falta De Yang De Yang La falta Es la cuarta Personal Tercera colectiva En Aguada Ahí va Se la juega Ahí va Y baja el brazo De ahí está La falta de Yang Tomó riesgo Joaquín Colmenares venía Unos cuantos metros Atrás Pidiéndole que no se apurara Sí, sí Al revés Del cuarto anterior Ya está en penalización Tiene tres faltas Aguada No tiene faltas Goes Creo que fue en el tercer cuarto Que quedó rápidamente Estaban 4 a 1 En el segundo cuarto Aguada En el segundo Pronto Pronto Bonet Para volver Seguramente se va a ir Joaquín A 7'25 Del final Estamos Paridad absoluta En el palacio Viene Joaquín De Colmenares Del número 43 Del venezolano Colmenares La tercera personal Primera colectiva Goals Colmenares Conversa Con Xavier Lo están masajeando A Joaquín A Joaquín Osimani Acá saca la pelota A través Por izquierda Cerminato Planeles Lo defiende Bonet Ahí va Planeles Bárbaro con Bonet La cortina de Vargas Consume ese gol A Aguada Y le quedan 3 para el tiro Tiene que buscar Johnson busca Baja la bola Saca el tiro Como puede Erra El robote del Xavier Y Goes Tiene la chance De pasar Ganar ahora Con el partido Guarado en 57 A 6 minutos 50 Del final del clásico Osimani Va Martín Pronto Santizo Para Ulemen Aguada Bonet Ahí está Bonet Le quedan 7 Pelota abajo Polmenare Falta para Mino Y se encarga los árbitros Acaba la sedación Que le podía tocar Ian Aquí está Antonio Ian Ahora Planeles 6'25 Para el cierre 57 Para cada lado Tiro fallido De El dominicano Eloy Vargas Osimani Ahí va Martín 2 metros y medio 5 No ha pesado Abajo del aro Acá se viene con la pelota Colmenare Se entregando para Martín Osimani Por derecha Barrera A ver que hace el oso Tiene tiempo para jugar Le queda 9 para el tiro Cae Osimani Desde el piso Pelea Vargas Lucha por la pelota Servinato Una gana Ya la tiene sentizo Servinato Mano Mano Con Morrena Descarga para el pito Otra vez para Servinato Y esto es lo más parecido Que podemos haber visto algo Porque evitaron la tapa De todos lados La fueron tomando Del uno a otro La generosidad Del robo Después de una pérdida La castiga Aguada De esta manera Lo tuvo para pasar Goe No lo aprovechó Y ahora Aguada Está otra vez Arriba por dos A 5'48 Del final Aguada Gana por dos Ya volvió Joaquín Osimani ¿No? Reingresó Joaquín Osimani También volvió Graterol En el equipo de Boas A responer Xavier Osimani Ahí está Martín Ya en campo Rivala Tiene el oso Por izquierda Graterol Que está con cuatro personales A Martín Osimani Con la pelota Colmenares Por derecha Xavier Joaquín Osimani Le quedan cuatro Tiene que buscar Va Joaquín Paso de retirada Tira hierra El rebote Es de Serminato Que juega rápido Con Santizo Por derecha Busca Bayan Llega a tocarla Graterol Para mandarla fuera Y el lateral ofensivo Será otra vez Para el equipo De este hombre Lateral para el equipo Que dirige Ramena Va a reponer Aguada 5'20 Y se acaba Con Messi Y se va a seguir mirando Una vez de afuera Yán La presión de Colmenares Ya la tiene Planels Apunta y va Tira hierra Joaquín Osimani Otra vez Ahora Martín Ataca Goes Que está dos abajo La tiene el oso Pronto sube Para volver a la cancha En cara Martín Cortina Graterol Por derecha Joaquín Por izquierda Abierto Suelto Está Xavier Va a Osimani De tres No le pega Prácticamente nada Cansado Enferrado Es lo que hablamos hoy Diego Ver con que aire llega Recién la pérdida De cansado Este tiro también Subic Por Vargas Nueva modificación Hay que tirarle con un tanque De oxígeno a Martín A esta altura Cuatro minutos Cuarenta para el final Un doble la diferencia Aguada gana Y va Santizo otra vez Yán Va Yán Le quedan seis Le quedan cinco Busca Yán Ataca Naro Queda corto hierra Peleaba el rebote Graterol Va Subic La gana Osimani Y otra vez Goes Avanza La tiene el oso Ahora Graterol Y falta de ataque Y en la quinta Ay 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 Falta de ataque De Graterol Y en la quinta Y que dudas me deja esta falta Por favor Está al lado de Ucra Ahí lo tienen agarrado Ahí va Se tira Para mí no dejó de ataque Determinante ¿no? La quinta Sí Toda fabricada por Serminato ¿no? Ahí va a tener de vuelta Vaya donde no está Vaya donde no está Serminato Se queda Afuera Graterol Y viene Aguada con el balón Cuatro minutos catorce Para el final Un doble la diferencia Agar Aguada Subic Planels Va Planels Lo ataca Colmenares Levanta a Planels Doble Para Aguada Tiene tres colmenares O tiene cuatro Len Tres Hay minuto de tiempo A cuatro del final Abre cuatro Aguada Pausa Y ya venimos Para comenzar a jugar El último cuarto de la noche Los últimos cuatro minutos de la noche En realidad Con esta victoria parcial Por cuatro A favor del conjunto Rojo y verde Esta es la pérdida ¿no? Que termina con Este ataque De Serminato para Santizo De Santizo a Serminato Venían las tapas por todos lados La asistencia y el doble Ahí había tenido para pasar goles En un par de oportunidades De Diego No lo aprovechó Encontró esa situación Esta hora Por eso está cuatro Arriba Aguada Necesitas efectivo No lo pienses más Venía Creditel Ahora todos los clientes nuevos Que soliciten efectivo Tienen una tasa más baja Hasta un 50% de descuento Así que ya sabés Si todavía no conoces Creditel Este es tu momento Creditel Efectivo al toque Tres minutos Cincuenta y cinco Y se termina el juego Osimani Xavier Por izquierda El pase para Bernardo Barrera Ya no está Gratenar en goles Por cinco En parza De faltas personales Joaquín Asimani Ahora Martín Y no la pelota Para Colmenares Falta de ataque De Colmenares Y es la cuarta Es la cuarta Personal del venezolano Está adelante Y al lado ¿No? Se quedó tomando Enseguida el rostro Zubic Ahí se incorpora El brazo izquierdo De Colmenares A ver Ahí le pone codo Le pone codo Está bien cobrada Por Sánchez Varela Está bien cobrada Perfecto Está bien cobrada Por Sánchez Varela A tres minutos Cuarenta Del final Con Graterola afuera Aguada Gana por cuatro Narvarte le sigue Protestando al árbitro En esta no tiene razón Viene buscando la pelota Otra vez Planeles Zubic Va Zubic Falta O no Aquí está Jan Va Jan Busca girar Ataca el aro Se levanta Jan Erró Pelea por la pelota Eloy Vargas La saca Eloy Vargas no Debía decir Cerminato Ahora sí Viene para Planeles Se levanta Gol Y aparece Planeles Otra vez Para Caguada Saque seis A tres minutos Diez del final Dieciocho puntos Para el máximo Gol de aborde Aguada Planeles en el partido Y se viene con la pelota Goves De barrera Para Simani La cortina es de Colmenares Que tiene cuatro Ahí va Aloso Se manda Martín De atrás La roba Bien Zubic Y Aguada Busca cerrarlo ahora A dos minutos Cincuenta del final Santizo Planeles Ya ahora Tiene Zubic Ahí va Zubic Santizo Pide que seque en la cancha Alpitu Patina Santizo Viene para Planeles Ahí va Planeles Se le va el tiempo Tira de tres Sierra La pelota es de Osibani La salida de Oso Por derecha Para Joaquín Ahí va Zubani Lo defiende Se le planta Planeles Dos veinticinco Para el final Mete la mano Planeles Ya en penalización Aguada Serán tiros libres Para el misionero Que busca ponerse cuatro De Luciano Planeles La primera persona Era importante La ofensiva anterior Para Aguada Se quedó apretado Al final Con la posesión Y ahora Encuentra esta falta Joaquín Osimani Goves llega Sin graterol Con Osimani Con lo que le va quedando De resto físico Con Colmenares Comprometido Entreverado Enredado Y así lo pelea El partido Tiene libres La importancia De estos dos libres La importancia De la próxima defensa Para Goves Para mantenerse en juego Clima caliente Es una olla Presiona el Palacio A dos minutos Veinticinco del final Los libres son Para Joaquín Osimani Se puede poner A cuatro goves Va a tirar Joaquín Ahí viene el primero El número tres Atención Va Osimani Enboca el primero Hay otro más Segundo Tiro libre Para Joaquín Desde la línea fácil Va a llegar Osimani Cinco puntos La diferencia Gana Guada Ahí va Osimani Sí o no Va Joaquín Viene Osimani Impecable Los dos adentro Para ponerse a cuatro Y sale Zubis Y Ani La busca por izquierda Serminato Ataca Guada Va Serminato Se desmarca Zubis La pasa mal La recupera Bernardo Barrera Van a Marcón Santizo Barrera va Falta Y son tiros Tiros libres Qué robo Qué robo de Goes Se lamenta Zerminato La pierde a Guada Y ahora la chance Para el misionero De ponerse a go Sí pero equivocan La ofensiva a Guada La hace demasiado sucia Y la aprovecha Goes Ahí está Un pase Innecesario Un corte Con dos brazos arriba Y la corrida de Barrera Que hoy No pudo encontrar el gol En lo que va del partido Tiene libres Ahora Barrera Para Goes Que puede seguir achicando La falta de Serminato Fue la quinta Volvió Johnson En su lugar Y aquí está Bernardo Barrera Desde la línea fácil Y Errando el primero Hay otro tiro más Para el número 33 A dos minutos Dos en el final Esto no está resuelto Goes busca cortar Goes busca ponerse a tres Acá está Barrera Sí o no Viene Barrera Sí o no Barrera Erra a los dos En qué momento El rebote de Ian Y la pelota es de Guada Ya la tiene Santizo Al Pitu Por derecha Johnson Busca robar con Linares Ahí va Johnson Le quedan nueve para el tiro Ian se levanta ¡Tres! Se frima la naranja triple Una bomba tremenda Un bombazo fenomenal de Ian Tenía tiempo Le quedaban segundos de posesión Sacó el tiro Así lo festeja el 34 Puede ser la bola de la victoria Se va siete arriba Guada Uno cincuenta y cinco Y se acaba Hay minutos Pausa Ya venimos Ya estamos de vuelta Desde el Palacio Peñarol A uno cincuenta y cinco Del final El bombazo de Ian Será Bombazo para triunfo Peinado Uno cincuenta y cinco Ganar por siete a Guada A la jugular Este triple de Ian Le queda un minuto más de tiempo A Narvarte Le quedan dos minutos a Ramela Y a Goe se le complica Tremendamente el partido Siete puntos la ventaja Para un partido Con el escaso Goleo que ha tenido En el segundo tiempo Sobre todo Los errores que se han cometido Parece una ventaja Difícil de descontar La va a sacar Martina Zivanes por derecha Ya la tiene Joaquín ahora Lo defiende Planel Se da Cortinas de Colmenares Ahí va Joaquín cayéndose Y encuentra el doble Doble para Goes Y ahora son cinco La diferencia Y sale a Guada Va Santizo Uno cuarenta y se acaba Ahí va el pitu Cayó Johnson Cayó Simani Por derecha Ian Ahí está Ian Busca el treinta y cuatro No desplaza Subi Ian Presiona Simani Se levanta Ian De tres Es frío No avanza Triple otra vez Triple otra vez Una bomba loca De Anthony Ian Y es la segunda Ahí lo que pone Aguada se va Ocho arriba Faltando uno veintiséis Para que se acabe Me dejó dudas Si fue o no fue Falta ofensiva de Ian En el arranque De la jugada Para mí De simple vista Es más falta esta Que la que le pitan A Gratero Es más falta esta Que la otra Acá lo saca Con el antebrazo Y después pone Otro triple asesino Si el otro Fue a la jugular Este Directamente al corazón Venía cero de tres En triples Y ahora Está dos de cinco Y abre ocho De renta Aguada Faltando uno veinte Para el final Todo esquema Los últimos cartuchos La última energía Que le va quedando A Martino Simani Es víctima de falta De la chance De lanzamientos libres Ahora para el conjunto Misionero De Zubic La falta es la quinta Se va el mercedario Volve Vargas Si Boe Pretende seguir Comida en el partido Va a tener que poner Estas dos Martino Simani Un minuto dieciocho Para el final Va a llegar el oso Pronto Simani Para tirar Acaba el once A Ossimani En busca el primero Hay otro tiro más Llega a su punto Número veintiuno Primer tanto De Martino En el último cuarto Segundo libre De Ossimani Los dos adentro Y las pelotas De Aguada Que gana por seis Faltando uno Diecisiete Para el cierre Se define El clásico De los que otro uruguayo En el palacio Y lo vivimos En vivo Para todo el país Va Johnson Busca Santizo Lo presiona la barrera Uno cero cinco Y se acaba Ahí está Yang Controla Yang Clave en el final Johnson que va Tira hierra El rebote de Ossimani Y ya la tiene Xavier Ahí va Nacho Ossimani Busca el claro Busca el claro Para mandarse Con Joaquín 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 Ossimani 50 segundos Segundos del final. Goe se vuelve a poner en partido. Goe se pone a dos. Y acá todo puede pasar. 17 puntos para Joaquín Oshimani. 12 en lo que va el último cuarto. Qué importante que apareciera Joaquín. Qué importante esta situación de juego. Agarren el balón ustedes. Vos o vos agarran el balón. Te defiendes Joaquín. Él lo puede subir tranquilamente. Escuchá. Si estamos trabados, picanrón contra Joaquín. ¿Está claro? Lo más importante es que el retorno igualemos. Que no pase lo de recién. Que dejamos uno solo, junta y toca. El retorno hay que igualarlo. Escuchame. Cuatro. Cuatro. Para ustedes dos. Eloy cae. Y de última está Toni acá. ¿Está claro? ¿Entendieron? Toni o picanrón. No hay problema. Ey. El juego está en defender. Y en tomar el rebote defensivo. Si defendemos y tomamos el rebote defensivo, vamos a ganar el juego. Dale, dale, dale. ¿Cómo quedó esto ahora? Con Aguada ahora que va a sacar debajo de su tablero defensivo. Con un juez que veía que el partido se le iba y ahora lo tiene al alcance de la mano. Quedan tres posesiones de acá al cierre del partido. La defensa presiona en toda la cancha a Gómez. Que veía que se le iba el partido y ahora lo tiene ahí al alcance de la mano. Se va a renovar el juego. La va a sacar Johnson. La busca Planel. Lo presiona Sibani. Que acaba de poner un triple y el libre. 45 segundos finales. Aguada gana por dos. Aguada busca quedarse con el clásico. Pero Boes está con vida en el partido. Va Planel. La cortina de Vargas. Le quedan diez. Ahí está Planel. Le quedan siete. Tiene que buscar a Aguada por este lado. Aparece Johnson. Le quedan cuatro. Falta de Sibani para mí. La pita los árbitros y serán. Tiros libres para el conjunto rojibarde. Faltando 27 y 8 para el final. Aguada gana por dos y tendrá libre Johnson. Y el cansancio lo mata Joaquín. Se le va y no puede. Va con el cuerpo arriba y es falta. Y tiene libre Johnson. De Martino Sibani la cuarta personal. Johnson hasta el momento uno de uno en libres. Va a venir Johnson. Atención. Pronto el número 33. Se agarra la cabeza a Leo Ramos. Ahí va Johnson. Johnson emboca el primero. Y hay otro tiro más para él. Aguada toma tres de renta y puede sacar cuatro. 27 segundos. Ocho para el final. Van a cambiar la pelota. La han hecho transpirar toda la noche. Va a venir Johnson con el segundo. Qué dos noches de clásicos. Ayer en el final nacional ganándole por tres a Peñalol. Acá por tres está ganándole a Aguada Gómez. Se queda con el rebote barrera. Ossibani. Quedan 24. Ahí está Martín. Viene para Joaquín. Lo defiende Vargas. Va a atacar el aro. Se manda. Joaquín erró. Busca la pelota. Colmenare. La saca para Joaquín. La marca Johnson. Pelota fuera. Pelota fuera. Y el saque para Aguada. Pelota fuera. Pelota fuera. Y el saque para Aguada. 12 segundos para el final. Aguada recupera la pelota ganando por tres. Y la va a sacar el Rosti Verde. La va a pedir minutos Ramela. Pide minutos Ramela. Para armar la última ofensiva. Aguada gana por tres. 70 Aguada. 67 goles. A 12 segundos del final. Qué cierre. Mire todo lo que pasó en esta. Sí, pasó de todo. Ahí no hay falta. Eso primero que nada. Después que la sucia. La agarra Colmenare. Y cuando va a tirar. Se le va de la mano a Joaquín. ¡Eh! ¡Eh! Sacamos adelante. Sacamos adelante. Allá. ¡Eh! Mirá. ¿Está bien? Saca Pico. Pico. Orlando. Eloy. ¡Eh! ¡Eh! Lucho. Sí, ¿qué? Orlando no hay Lucho. Tony. ¿Qué? Ahí. Orlando. Lucho. ¡Eh! We're in the moment. I'm going to be proud. Pará. Mirame. Listen. You're screen. You're next to you. Y you receive. Tony. Pará. Eloy. Lo sacas a Luciano. Lo sacas a Orlando. Lo sacas a Luciano. Ahí está claro Primero pasársela a un compañero Es el ABC De este juego Va a sacar de zona ofensiva Va a tener buenos tiradores de libre Que no reciba Eloy Vargas Diría yo que no es de los buenos tiradores Saca el Pitu Santillo Mano firme Mano segura para reponer La va a poner Santillo en cancha Lo defiende Barrera Así lo vive en Arbarte 12 segundos para el cierre Aguada 3 arriba Busca cortar Godes Y cortan más Lo cortan allá en las faltas de Xavier Y los tiros libres serán para el conjunto Aguatero Va a venir Antonián Pronto el número 34 Que en el momento más caliente de la noche Puso dos bombas De afuera Aquí está Yang Atención viene el primero Va Yang Sí o no Viene Anthony Busca Yang El primero dentro Y Aguada se va 4 arriba Abrió dos posiciones Diego a falta de 11 Y puede sacar 5 de renta Así lo vive Graterola A un costado de la cancha Salió por quinta hace un rato Viene Antonián con el segundo Sí o no Va Yang Mide Apunta Tira Y en boca Y toma 5 de renta Y sale Godes Desesperado por un gol rápido Ahí está buscando Simani Se manda Joaquín Lo marcan Aguada se va a quedar con el clásico Señoras y señores Final, final, final Aguada brocha el triunfo Aguada festeja Aguada disfruta Aguada se acaba de quedar Con el clásico del básquet Con Uruguayo En un partido dramático Apasionante Hasta el final El equipo rojiverde Se queda con el triunfo Y disfruta Aguada 72 Go de 67 En un final increíble Ha ganado Ha ganado El conjunto Botero, Carlos Termina ganando Aguada Ganando bien Y sufriendo En el cierre Un poco más de la cuenta Pero el básquetbol Tiene esto Un cierre bárbaro Un partido que hasta el final Estuvo abierto para los dos Parecía que cuando abrió En el cierre De la mano de los triples De Yang Se lo llevaba Aguada Pero lo sufrió hasta el final Apareció Joaquín Con libres Con un triple y falta La cosa cambió Y apareció otra vez Yang en el cierre Con dos libres Para cerrar definitivamente El partido Vamos a presentar A la jugada Jumbo del partido De Celeste Presenta La jugada Jumbo del partido Ahí se jugaba En los instantes finales Del partido Y aparecía Anthony Yang Con dos triples Este es uno de ellos Para sacar la diferencia Y aunque no había tenido Un gran juego Desde el punto de vista Ofensivo Pasa Recibe Se va de la marca De Ossimani Define desde el perímetro El triple de Yang La jugada Jumbo del partido Y la victoria clásica De Aguada En el palacio Carlos Peinado Por favor Gracias Diego Y obviamente Alguien que tuvo Mucho que ver En el cambio Que tuvo el partido Para absorber Una ventaja Para sacar la primera Y después Para ganar minutos De calidad Luciano La verdad Felicitaciones Por la victoria Enorme partido Tuyo Bueno Muchas gracias Primero Creo que me tocó En el momento Justo que Estábamos ahí Meter alguna plata Que otra Justo sacamos Esa ventaja Que después La podemos sostener Contento por el triunfo Creo que era importantísimo Tanto para el equipo Como para la gente Que lo necesitaba Contento Y bueno Ahora a disfrutarlo Se hizo duro el partido Mucho más raspado En el segundo tiempo Que en el primer tiempo Les costó a ustedes También generar juego Bajaron los goleos Creo que cualquier partido De estos clásicos Siempre son así Medio raspados Difíciles En ningún momento Es fácil un partido de esto El segundo tiempo Nos costó un poco más capaz Pero por suerte Pudimos mantener Un poco esa ventaja Se nos vinieron Pudimos a dar una mínima ventaja Del juego Mantenerlo Y bueno Creo que El corregir la defensa Que no nos corrieron tanto Y eso fue lo que me dio el partido Y bueno Ahora hay que seguir pensando En lo que sigue Y no queda otra cosa que eso Hoy trabajaste bien adelante Pero trabajaste bien atrás También Creo que En otros partidos Me había tocado Quizás la parte de atras Un poco más Que el ofensivo Agarrar por momentos Jugar un poco más protagonista Y tratar de anularlos un poco Hoy me tocó con Joaquín Y bueno Por suerte también Entraba una preta Que otra adelante Y bueno Estaba contento con el partido Qué juego que es este Cuando abrieron 8 Parecía que estaba liquidado Y después vino todo lo que vino al final Y sufriendo Y con susto hasta el final Es como te digo Un partido de estos Un clásico como estos O sea hasta que no termina El partido no termina Falte uno, dos minutos Vayan diez Dos puntos de ventaja Hasta que no termina No termina Y así se demostró Dale, arriba Felicitaciones A disfrutar Y a festejar Bueno, muchas gracias Estamos dando un saludo A mi amigo Ciro El pollo Que estaban mirando allá En Punta del Diablo El partido Un beso para ellos Están mal en Punta del Diablo ¿No? Están tranquilos allá Dale Arriba Gracias Carlitos Con la palabra de Planes Y una de las figuras De la noche Señoras y señores Ha sido un placer Acompañarlos Con el bastión De la liga Retornamos el jueves Ha sido un gusto Chau Que pasen bien Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!